No me lo vas a creer Pero ahora si he dejado Mi paciencia por un lado Y ya no te quiero ver He visto que es por demás Mi función de caballero Le sonríes al primero Cuando la espalda me das Yo no voy A seguir así Aunque me muero por ti Entiéndeme Mi amor es tan tuyo Pero a ti no te interesa Hasta veo que mi tristeza Que llena de orgullo Mi fe se está ahogando En tu mar de indiferencia Antes que pedir clemencia Prefiero partir Como hoy Pero prefiero partir Mi amor es tan tuyo Pero a ti no te interesa Pero a ti no te interesa Pero a ti no te interesa Mi fe se está ahogando 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 Mi fe se está ahogando